Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente a todos. Somos el Ministerio Cristo Libera Internacional. Soy el Pastor José Miguel Matos, Director de la Escuela Cristo Libera Internacional aquí en República Dominicana y en Haití. Para nosotros es un honor presentarle este prestigioso Ministerio Cristo Libera Internacional. Para usted ser parte de este maravilloso Ministerio, usted puede acceder al link. Y inmediatamente usted accede al link, entonces su contacto es llevado al Salón Escuela, es el salón principal. Ahí se le asigna un maestro y toda la semana ese profesor, maestro de liberación, uno de nuestros ministros, le estará asignándole una tarea toda la semana. Lo más importante es que esta es una escuela gratuita. Es una escuela de sanidad y de liberación. Estamos en más de 28 países. Haciéndole recordar que este es un ministerio donde los guerreros, aparte de que reciben la teoría, son entrenados inmediatamente la teoría que va acompañada con la práctica. Ahí tenemos a nuestro amado Pastor Royer, que es el presidente fundador del Ministerio Cristo Libera en Seattle, Washington. Toda la semana, inmediatamente el maestro le mande su tarea por WhatsApp, de manera que la escuela es gratuita. Entonces estará recibiendo la enseñanza y la capacitación a través de nuestro director fundador, Pastor Royer Muñoz Caballero. Mis amados, a pesar de que usted será entrenado y preparado en guerra espiritual, y inmediatamente usted llegue al tercer nivel, usted estará altamente preparado para realizar una liberación. Son 28 niveles. Hay personas que han terminado en tres semanas. Tremendo. Hay otras personas que han terminado hasta en dos meses. Y otras han terminado un poquito más tarde. Todo es depende de cómo usted agilice para usted capacitarse y entrenarse en guerra espiritual en este prestigioso ministerio. El Ministerio Cristo Libera, aquí en República Dominicana, tenemos más de 50 salones de clases. Actualmente hay más de 30 maestros. Y, amados, seguimos en expansión y en crecimiento. Cada día se están entrenando guerreros y guerreras en este maravilloso ministerio. Cristo Libera, te espera por usted. Amados, para que se entrenen, se capaciten y se preparen en guerra espiritual. Muchas bendiciones.